Es difícil mostrar emoción tras el fiasco del Gran Premio de Bélgica, pero que no decaiga el ánimo. Nos enfrentamos a un nuevo reto y la Fórmula 1 una oportunidad perfecta de resarcirse. Bienvenidos sean así, a la decimotercera ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de los Países Bajos. Tras la suspensión de la carrera en 2020, por fin después de 36 años, Países Bajos regresa a la Fórmula 1 en un circuito que anteriormente ya había conocido acción de la máxima categoría. El circuito de Samburg, que este domingo tendrá en tal anhelado estreno de la remodelación que llevaron a cabo y que planteará un reto muy diferente para todos los equipos de la Fórmula 1. Una pista demasiado técnica a la vieja escuela y con un montón de curvas preparadas para hacernos babear de emoción. Un circuito que tendrá al héroe local Max Verstappen, listo para regalarle a su afición una victoria y hacer vibrar más que nunca un público que lo ha acompañado en las buenas y en las malas en su aventura por la Fórmula 1. No dejéis que decaiga el espíritu, la máxima categoría ha tenido un tropiezo, pero que eso no nos prive de seguir viviendo una temporada que está resultando ser muy apasionante. Bienvenidos sean así, a la previa del Gran Premio de Países Bajos 2021 de la Fórmula 1. Bueno, tras el parón veraniego, lo de Bélgica era lo que menos esperábamos, pero el show debe continuar, damas y caballeros, y la Fórmula 1 aterriza en un circuito que regresa al Gran Circo y que plantea un reto innovador y diferente para los pilotos del Gran Circo. Tras el fiasco de Spa, la categoría nos debe un espectáculo maravilloso para que sigamos vibrando con lo intensa que está resultando ser esta temporada 2021. El circuito que tomará la batuta de este calendario es nada más y nada menos que el circuito de Zamburto ubicado en Países Bajos. Un circuito renovado, diferente y que tuvo que haber debutado en el año 2020, pero debido al virus del ya saben qué, tuvo que ser pospuesto hasta esta temporada. Y si eres un fiel suscriptor a este canal, sabrás de sobra que este circuito me produce sueños de índole adultas. Pero en fin, no estamos aquí para hablar de mis fantasías, estamos aquí para hablar del nuevo circuito. Un circuito que está resultando ser una preocupación para equipos y pilotos, pues de toda la vida ha sido una pista donde adelantar es en extremo complicado debido a las pocas oportunidades que hay y a lo angosto que es el circuito. Para intentar que esto no sea problema, la Fé introducirá dos zonas de DRS en el circuito de Zamburto para ayudar a los pilotos a sobrepasarse. La primera zona se ubicará en la recta ubicada entre la curva número 10 y la curva número 11 y la segunda en la recta principal del circuito, tras salir de la curva peraltada hasta llegar a la curva número 1. Sin embargo, a pesar de esto y debido a la nula experiencia que me ha dejado al haber jugado muchas horas esta pista en el Fórmula 1 2020, podría decir que solamente hay un punto clave para hacer maniobras de rebase y ese es justamente el último punto de DRS, ya que con la velocidad con las que los monoplazas saldrán de la curva peraltada, la succión y el alerón tras aeromóvil, los pilotos tendrán la mejor y quizá la única gran oportunidad para hacer maniobras de rebase a los rivales. Realmente me encuentro en una situación atípica, ya que al haber muy poco margen de tiempo entre la fecha de Bélgica y la fecha de Holanda, hay muy poca información nueva y relevante. Además de que de haberse corrido muy poco el Gran Premio pasado, no hay mucha información que analizar, pero lo poco que nos ha dejado Spa será suficiente para dar un pequeño repaso de lo que los equipos nos tienen preparados para esta carrera. Mercedes ha sido uno de los grandes afectados de lo vivido el fin de semana pasado, pues gracias a que no hubo carrera, al reparto de puntos del pasado Gran Premio y a la penalización de Valtteri Bottas, han perdido ventaja en su pelea en el campeonato de constructores y de pilotos. Pues debido a que Hamilton terminó aquella competencia en el tercer lugar, ya que a Max Verstappen se le dio la victoria, han visto cómo se ha reducido la diferencia en el campeonato de pilotos a tan solo 4 puntos y en el de constructores, la batalla entre Red Bull y Mercedes está separada por tan solo 8 puntos. Al equipo alemán no le ha venido nada bien el que se hayan otorgado unidades para la carrera que no se compitió. Y entre lo poco rescatable de lo que sucedió en Bélgica, es que Bottas ya ha cumplido con la penalización que se impuso tras su colisión en Hungría, y este domingo podrá clasificar sin el miedo a ser penalizado, salvo que cometa otra graciosada, claro está. Y con lo perdido en Bélgica, necesitarán que Bottas esté ahí para sumar y ayudar a Hamilton en su pelea contra Max Verstappen y Red Bull. Y hablando de Hamilton, este fin de semana tendrá que enfrentarse a un reto que será en extremo complicado, enfrentarse a Lauren Charmy en su tierra, enfadados y listos para hacerle la vida imposible al 7 veces campeón del mundo, ya que estos están preparados para vengarse de lo sucedido en Silverstone y Hungría, con insultos, abucheos y donde además se reportó que planean atacar a Tomatazo su persona, algo que desde Skyline Racing reprobamos y ojalá que no se dé, pero que sabemos que muy probablemente no se puede evitar. Aunque en favor de Hamilton, este ha jugado toda su carrera bajo el rol de villano en la Fórmula 1, y definitivamente no es algo a lo que no se haya enfrentado anteriormente, ya que como vimos cuando peleaba contra Fernando Alonso, los abucheos e insultos eran habituales en el Gran Premio de España y hemos sido testigos de lo mismo cuando la Fórmula 1 ocurre en Italia, por lo que en sí ya es algo a lo que esté acostumbrado y generalmente esto no le suele afectar a su rendimiento en pista, pero definitivamente será algo que tenga que tener en cuenta mientras esté en terreno del enemigo este fin de semana. Pero si logra ganarle al local Max Verstappen, le propinará un duro golpe moral, del cual probablemente le costará recuperarse mentalmente. Los austríacos han sido de los pocos equipos que han logrado salir ganando del Gran Premio de Bélgica, pues con la pole position que Verstappen consiguió el sábado, logró la victoria y conseguir 12 puntos y medio que son vitales en sus peleas respectivas contra Hamilton y Mercedes. Aunque también lo más relevante que nos dejó Bélgica fue la noticia de la renovación de Checo Pérez con el equipo de la bebida energética, quienes aseguraron el futuro del mexicano al menos hasta finales de 2022. Y Checo decidió festejar esa renovación colisionando su auto con el muro mientras se dirigía a la recta principal para formarse. Esto originalmente había dejado al mexicano fuera de la competencia. Pero gracias al retraso por la lluvia, Red Bull pudo llevar su auto al box y así tratar de reparar el monoplaza antes del comienzo de la competencia. Así que, mientras siguiera lloviendo en la pista de Spa-Francorchamps, Checo tenía una oportunidad de volver a salir a pista aún con la colisión que había sucedido al principio. Y ahí, seríamos testigos de algo insólito. Una nación entera, unida en un solo corazón, bailando con fuerza la danza de la lluvia para invocar a los poderes de Tlaloc y así darle una oportunidad a los mecánicos de Checo para poder reparar el monoplaza del mexicano y que éste pudiera ser parte de la competencia. Y eso, mis amigos, fue algo hermoso de presenciar. Pero bailaron de más cabrones. Al final, ese esfuerzo fue en balde. La carrera no se compitió y lamentablemente Checo terminó en el último puesto de aquella competencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria y otras veces no da ningún fruto. Te hace pensar que no valió la pena. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Para suerte de Red Bull, en este gran premio tendrán el apoyo de cientos de almas alentándolos a un solo grito, Max Verstappen. Ya que toca correr en casa para el neerlandés y los austríacos se sentirán como en casa mientras sus monoplazas rueden en Zamburt. Y con la pelea al rojo vivo, ese calor humano será el que necesiten para recuperar los lideratos de ambos campeonatos del mundo. McLaren es otro de los beneficiados del fin de semana pasado, aunque la situación con ellos es agridulce, pues McLaren gracias al cuarto lugar de Richardo en clasificación y a la posterior cancelación de la carrera, se fueron con puntos de Bélgica que le permiten arrebatarle nuevamente a Ferrari el tercer lugar del campeonato de constructores. Pero viendo el ritmo que Lando Norris tuvo durante las prácticas y la clasificación, no creo que es un error pensar que el británico pudo haber llegado a ganar la carrera o al menos volver a subirse al podio, pues en lluvia su monoplaza era mucho muy rápido y quizá lo suficiente como para pelearle la pole position a Max Verstappen si no hubiese tenido ese horrible accidente en Orruch. Así que en efecto, probablemente se le escapó la victoria al piloto británico, pero después del susto, la victoria es que no tuviera lesiones serias después de ese horrible golpe. Ferrari había tenido un ligero desastre en la clasificación pasada al quedar Sainz y Leclerc eliminados en la Q2, pero este equipo se vio beneficiado de las penalizaciones que sufrieron Bottas, Lando Norris, además del contacto de Checo Pérez antes de iniciar la competencia, ya que con todo esto lograron avanzar hasta la octava y décima posición y rescatar algunos pocos puntitos para el campeonato de constructores. Por el lado de Alpine, tras tocar el cielo en Hungría, de un golpe han aterrizado en el suelo, pues de haber conseguido un primer y cuarto lugar en el Ungaro Ring, después se van solamente con un séptimo puesto, obtenido por Esteban Ocon, lo que significó que se fueran con tres puntos más solamente. Para su fortuna, sus rivales tampoco han podido sumar muchos puntos y eso les permite seguir ostentando el quinto lugar del campeonato de constructores, pues con Aston Martin y Alfa Tauri fue la misma situación, ya que solo pudieron sumar puntos con uno de sus monoplazas. Pero sin lugar a dudas, el gran beneficiado de todo lo sucedido es el equipo Williams, el único equipo que junto con Ferrari han logrado meter sus dos autos en los puntos en Bélgica, ya que gracias a todas las penalizaciones y al contacto de Checo Pérez, Latifi tras la clasificación escaló hasta el noveno puesto, y George Russell, mostrando su talento sin igual, logró casi arrebatarle la pole position a Max Verstappen, y con la posterior cancelación de la carrera, logró terminar en la segunda posición y regalarle otros nueve puntos al equipo de Grob, y con esto además, regresar a Williams al podio, un podio que no conocían desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017. Con toda esta enorme sumadera de puntos, prácticamente han asegurado su octavo lugar en el campeonato de constructores, ya que muy difícilmente Alfa Romeo y Haas puedan recortar esa enorme diferencia, y con esto se confirma el enorme paso delante del equipo que ha salido del fondo de la parrilla, y al cual, esperamos que 2022 sea su regreso triunfal. Quizá no a la cima, pero sí a la pelea por liderar la media tabla, aunque eso solo el tiempo lo dirá. Alfa Romeo y Haas son los únicos equipos que no sumaron ni un solo punto en la competencia pasada, y en la previa de Bélgica no comentamos nada del equipo estadounidense al no haber nada relevante que decir de ellos, pero esta vez hay algo muy relevante que contar. Nikita Mazepin fue el piloto que obtuvo la vuelta más rápida en el pasado Gran Premio de Spa-Francorchamps, grande Mazepin, demostrando con hecho su talento, y ustedes dudando de él. Por favor perdonadlos, Mazegod, porque no sabían lo que hacían. Por su parte, y me duele mucho tener que alegrarme de esto, el clima para este fin de semana no nos depara ningún tipo de sorpresa, y después de lo visto el domingo pasado, creo que es algo que agradecer un poco. Ya que no se espera que la lluvia haga presencia en Sandburg, y se espera que durante la fiesta que resulte ser el Gran Premio de los Países Bajos, el sol acompaña a los pilotos que por lo menos, en cuestión de clima, no tendrán ningún tipo de sorpresas. Así que preparémonos para enfrentarnos un fin de semana de carrera soleado y con el clima bastante agradable. Y para finalizar con esta previa, mi parte favorita del día, el momento del análisis de la información e historia del Gran Premio de los Países Bajos. Como ya comentamos anteriormente, este país y Sandburg regresan a la Fórmula 1 tras 36 años de la última competencia corrida en esta pista. Un circuito que se ha enfrentado una renovación tremenda para poder estar lista para los monoplazas más rápidos del planeta, y que para fortuna de los organizadores, han vendido todos y cada uno de los boletos que tenían disponibles. Lo cual habla del enorme apoyo que tendrá Max Verstappen durante todo el fin de semana de carreras. El cambio más drástico del circuito es la renovación total de la última curva, que pasó de ser un giro hacia la derecha, muy rápido pero plano, a un curvón con un peralte superior al de Indianapolis. Por lo cual, los pilotos podrán entrar con mucha mayor velocidad a la recta principal, y con esto, brindar mayor espectáculo y más oportunidades de adelantamiento. A pesar de que este país tiene un montón de circuitos, Sandburg es la única sede que la Fórmula 1 ha tenido para Países Bajos, y cuya primer carrera oficial fue en 1952 que fue ganada por el italiano Alberto Ascari. El trazado por su parte tiene una distancia de 4.2 kilómetros, siendo el segundo circuito más corto del mundial, solamente separado por el trazado callejero de Monte Carlo. Por lo cual, los pilotos tendrán que recorrer el domingo un total de 72 vueltas para completar la distancia total de carrera de 306 kilómetros. El máximo ganador histórico de la Fórmula 1 en Sandburg y en este gran premio es el piloto británico Jim Clark, el único con 4 victorias obtenidas desde 1963 hasta 1967. La vuelta más rápida registrada por un Fórmula 1 de manera oficial en carrera está en posesión del piloto francés Alain Prost, quien en el gran premio de 1985 lograría romper el récord dejando el cronómetro con un tiempo de 1.16.538. Y para finalizar con esta previa, mencionar que el ganador de la última competencia disputada en este trazado, en 1985, fue el piloto austriaco Nicky Lauda, quien fue acompañado en el podio por Alain Prost y Ayrton Senna. Pero, aquí es donde te pregunto. ¿Qué opinas del regreso de Sandburg a la Fórmula 1? ¿Te gusta este circuito? ¿Te hubiese gustado que la Fórmula 1 corriera en alguno de los otros circuitos que tiene este país? Cuéntame qué pilotos crees que ocuparán los primeros tres lugares este domingo al finalizar la competencia. Y cuéntame también si crees que este gran premio podrá resalcir el daño ocasionado por el gran premio de Bélgica y por las decisiones tomadas por la fiera. Háganmelo saber en la parte de los comentarios, que estaré encantado de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Y con esto, nuestra previa ha llegado a su final. Pero antes de despedir este video, quiero recordarte que los grafismos que ves en las introducciones de nuestras previas son obra del canal de Fórmula 1 conocido como OnlyF1, un canal que se dedica a realizar réplicas exactas de las introducciones de los grandes premios de la Fórmula 1, les agradeceríamos mucho si pudieran suscribirse a su canal para que podamos seguir con esta colaboración y poderle seguir trayendo la mejor calidad posible en estos videos. El link se los dejará en la descripción de este video y nos ayudaría muchísimo si pueden ayudar a nuestros amigos en su crecimiento en esta plataforma. Pero, si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video, compártelo con tus amigos, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos en el resumen que tendremos este domingo al finalizar la competencia en el Gran Premio de los Países Bajos. Gracias por sintonizarnos y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!